Robos, riñas, comercio ambulante y hasta venta de drogas son los delitos que preocupan a las autoridades del litoral central de cara a la masiva llegada de veraneantes. Localidades tranquilas durante el año que en pocos días aumentan de manera exponencial su población flotante, lo cual dicen los obliga a tomar medidas. Todo el año pasado hubo mucho, pero mucha delincuencia. Por lo general en el día de repente igual hay sus peleitas ahí y sus cosas. Y nos hemos dado cuenta de que en la playa, habiendo ya poca gente, se esté vendiendo alcohol. Familias, niños, jóvenes y adultos de todas las edades escapan de la ciudad para disfrutar sus vacaciones. Pero en algunas ocasiones vemos escenas como esta. Siempre los periodos estivales para la comuna de Cartagena es una ardua tarea del municipio. Debido a la gran cantidad de personas que nos visita desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo. Subimos más o menos de 400 mil a 611 mil turistas esta temporada. Esa es la proyección que hace el INE y el Cernatur. Desde Santo Domingo hasta Algarrobo son varias las localidades que reciben gran cantidad de turistas y que buscan extremar sus medidas de seguridad. Y no es todo, son sectores que en el último tiempo han sido escenario de delitos violentos, de alta connotación social. Por ejemplo, un secuestro se denunció en Cartagena, afuera de una entidad bancaria, un llamado de alerta para autoridades y policías. En ese momento me dirijo hacia la caja vecina y un tipo por detrás me sujeta intentando forcejearme para subir a una camioneta. Iba manejando una tipa, el tipo me decía súbete, súbete. Yo forcejeé con el tipo para evitar que me subiera y me logró robar solamente el teléfono gracias a él. Reforzamiento de patrullajes preventivos, inversión en guardias de seguridad e instalación de cámaras son parte de las iniciativas que han llevado a cabo las alcaldías para enfrentar la temporada estival. Todo esto en el marco de una realidad país, la inseguridad y la falta de dotación policial. Aumentamos la dotación de inspectores y se hizo una inversión con la aprobación del consejo comunal con más de 500 millones de pesos en cámaras y lectores de placa patente o LPR que se llaman. En comunas como el Quisco esperaban un reforzamiento extra de al menos 42 carabineros y llegaron solo 8. Por lo cual varios municipios han debido reforzar sus equipos de seguridad. Este verano lo estamos enfrentando con una dotación de 130 efectivos de seguridad pública. Nosotros normalmente en la época que no es estival tenemos 70 funcionarios. Y es que no queda otra que tomar todas las medidas posibles. Hay que lidiar con todo tipo de sujetos. Mira este hombre en el Quisco. Con tal de no ser capturado salta desde la costanera para escapar por la playa. Aterrizaje forzoso para irse al trote y escabullirse por debajo de un puente. Carabineros no tuvo más remedio que meterse al agua para capturarlo. Trabajos de fiscalización para erradicar comercio ambulante con una tendencia que parece repetirse cada vez más. La venta de alcohol en las playas no se detiene y puede ser una de las causas de que algunos pierdan la compostura y terminen cometiendo incidentes. Es el trabajo que se está haciendo junto a la gobernación marítima de fiscalizar, de fiscalizar la venta de alcohol en la playa que es complejo porque tú te fijas la playa es muy extensa y difícil es poder fiscalizar. Trabajos que hasta ahora parecen estar dando buenos resultados. Quienes ya se encuentran en la zona valoran los avances en seguridad. Y claro, si la idea es escaparse a la playa a disfrutar y no a pasar un mal rato. Yo encuentro que hay más seguridad que los otros años, mucha más seguridad, hay más iluminación, seguridad y como digo la paz ciudadana igual anda pendiente y los temas marinos también. Está buena la seguridad, la playa igual se puede notar un poco más limpia, se nota como el resguardo de la seguridad de acá igual. Y se nota que hay mayor seguridad, hay mayor cantidad de carabineros y hay una mejor preocupación también por el aseo, si ustedes pueden apreciar. Se espera que desde la segunda quincena de enero comience el arribo masivo de turistas hasta las playas de la quinta región. Un desafío para las autoridades locales en el marco de la crisis de seguridad que vive el país. La idea es garantizar la tranquilidad de quienes los visitan y que puedan cumplir su objetivo. Descansar, capiar olas y pasarlo bien a la orilla del mar.